Los gobiernos que hemos tenido los dominicanos no han brindado al sistema educativo el respaldo necesario para que la educación alcance su objetivo en las aulas de los planteles escolares que poseemos. Para nadie es un secreto que el país carece de implementos básicos para ejercer una enseñanza de calidad. A pesar de los alardes de avances que hablan los funcionarios de la presente gestión gubernamental, aún existen escuelas que carecen de butacas y en otros casos las que existen son muy escasas. Vemos con frecuencia en algunas comunidades del país en donde muchas veces los estudiantes deben tomar las clases en el patio de las escuelas porque no hay aulas o porque los planteles educativos están muy deteriorados. Los profesores de sector público de las distintas provincias del país han iniciado una serie de jornadas de paralización en reclamo del restablecimiento de los servicios médicos y de farmacia, los cuales han sido suspendidos debido a deudas millonarias que debe el gobierno y no les ha cumplido. En asamblea efectuada por las seccionales de la Asociación Dominicana de Profesores, han aprobado la realización de varias jornadas de protestas, incluida la marcha que se efectuó recientemente en la ciudad de La Romana. Iguales manifestaciones se han efectuado en Santo Domingo, en la región norte, noreste, en el sur y en San Pedro de Macorís. Está pautada una marcha por reclamos similares, por lo que iniciarán este jueves una marcha partiendo de la Escuela Ana Josefa Puello de esta ciudad. El actual gobierno adeuda más de dos millones de pesos al Hospital El Buen Samaritano de la Ciudad de La Romana. Según denunciaron los directivos de la seccional municipal de la ADP, Rafael Moreno, en el municipio de Villahermosa de esa ciudad oriental. Los profesores se quejan de que varios compañeros han fallecido debido a la falta de un rápido y eficiente servicio médico en esa provincia. Nuestro país ha avanzado en parte el sistema educativo en la presente gestión del presidente Leónel Fernández. Sin embargo, cada vez que hacen una evaluación, la República Dominicana queda en el último lugar, como el país que cuenta con el peor sistema educativo, y esto no se puede seguir así. En senden las noticias, entendemos que las niñas y niños dominicanos no pueden continuar expuestos a un sistema educativo que no cuenta con logísticas adecuadas para los docentes que reciban las enseñanzas de manera decente y digna. Mientras que los maestros dominicanos devengan sueldos de miseria, y es que el gobierno no logra comprender que la mejoría salarial influye en la calidad de la educación que merecen nuestros hijos. Servicios informativos de Radio Senda ha presentado Senda en las noticias. La verdad informativa a su alcance. Senda en las noticias se origina en los estudios de Radio Senda 1680R, aquí en San Pedro de Macorís. Este noticiero ha sido dirigido por el periodista Cesario Silvestre Peguero, director. Erick Barbolejo Santana, subdirector y encargado de redacción. Manuel Díaz Aponte, representante en el Palacio de la Presidencia. Manuel Guzmán, reportero desde el Hospital Antonio Musa. Pridio García Feis, desde el Ayuntamiento Municipal. Andrés Japay, editor deportivo. Elías de Miquiana Cosa, diputado en el municipio Consuelo. Senda en las noticias cuenta con reporteros en los diferentes municipios y provincias del este. Fueron sus voces informativas. Andrés Ramírez. Inocencio Milorio. Hilario Lazada. Daniel Muñoz, operador de audio. Andrés Japay.